A mi ya me vale más, de toda mi vida hablaron mal y yo no le hice nada a nadie, que familia sube, que se yo Del vallo, no les parece con quien salgo, si no tiene otro hijo en el barrio, mire aquí mi santa, mía Vaya ni mata, aquí no es bruta, y si no le gusta, no se admire, mire a Chile, las miradas se insultan Mire, mirada, saluda, mire para que tan... Si hay problema, yo pienso que te avisa, no hay curita, sana, sana Si hay crítica, pero lo bailado no se quita, quiero mi cartera, bien ballena, ay abuela, perdón Si por usted fuera, no tuviera, ni este vuelo, ni avión, ir aquí, ni santa Ya ni pa' acá, aquí no es ruta, y si no le gusta, no se admire, mire al Chile, las miradas se insultan No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ex생as! ¡Unicity! ¡Sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!